Hola que tal como estan todos amigos El programa de las socias comenzó Nos ponen desde la radio a divertirnos Contra machis de esa historia de terror Estas socias se las llevan con las bromas Cuidadito no te vayan a alborear Subiéndote al ring te mandan a la lona Entre Priscila y Gaby te han de tumbar Para todos los que quieran conocerlas Son muy guapas y atacones las verán Son alegres y también son muy coquetas Aventadas y atrevidas ya sabrán Llegaron las socias aquí están ya En todo Chihuahua ya se oyen sonar Su programa en la radio vamos a escuchar Se oyen por Jiménez, Camargo y Parral Llegaron las socias aquí están ya Se oyen por Potemoc, Delicias y El South Su programa en la radio vamos a escuchar Hasta más Chihuahua, Andrés y otros más Hey, y con ustedes las socias Hey, 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 hey Ellas se van de fiesta con ventavales Para bailar el pasito San Debo Con su hermano que ya no puede espantarles Es el sonido y muy querido por las dos Se oyen allá por las sucursales del cielo Por el mérito mineral del parral Saludando a sus amigos beisboleros Los dorados, manzaneros y otros más El tacita es prena y esa es la caliente Es la estación donde las vas a escuchar El chilema, sí, sí, vámonos mi socia La chila y la chavizona, todo dar Llegaron las socias, aquí están ya Es todo Chihuahua, ya se oyen sonar Su programa en la radio, vamos a escuchar Te oye por Timénes, Camargo y Parral Llegaron las socias, aquí están ya Se oyen por Cuauhtémoc, delicias y el sauce Su programa en la radio, vamos a escuchar Anda más Chihuahua, trías y otros más Su programa en la radio, vamos a description Le ClarCan, cuauhtémoc, delicias y el sauce Gracias.